Hola amigos de TV Agro, mi nombre es Isabela Ramírez, zootecnista de la Fundación Zoológico Santa Cruz. Hoy te quiero invitar a que me acompañes a conocer algunos de los retos dentro del área de nutrición de nuestras especies y vamos a comenzar por el lugar en donde se preparan todas las dietas de nuestros animales. Estamos en Cocina Animal, acá es donde se preparan las dietas para nuestras más de 800 especies. Como sabemos, cada especie cuenta con unas necesidades nutricionales específicas y acá es donde garantizamos que esas necesidades sean garantizadas. Como podemos ver, acá contamos con dos trabajadores, ellos son los que diariamente se encargan de preparar las dietas en las cantidades especificadas, en la presentación que se necesita y después los cuidadores se acercan a la cocina y son los encargados de llevar las dietas a los respectivos recintos. Aquí ellos tienen unos tableros donde se guían en cuanto a las especies, en cuanto a la cantidad de especies por recinto, en cuanto a los ingredientes que se necesitan para la preparación de cada dieta. Acá en Cocina también velamos porque todos los procedimientos se realizan con todas las normas de inocuidad para garantizar que los alimentos lleguen en perfecto estado, que los animales permanezcan sanos y que los animales se vayan a consumir los alimentos que nosotros preparamos acá. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a preparar la dieta para nuestros amigos los flamencos. Como sabemos, estas aves tienen unos hábitos alimenticios muy específicos, ellos son filtradores, por lo tanto tenemos que utilizar una licuadora para garantizar que digamos el tamaño de partícula, que debe ser entre 2 a 4 milímetros, esté en la dieta y así ellos se lo puedan consumir. Acá vemos algunos de los ingredientes que son zanahoria, remolacha, tenemos concentrado, tenemos huevo y de esta manera, y el pescado y de esta manera vamos a garantizar el aporte de minerales, vitaminas, proteínas, digamos que todo lo que la especie necesita. Este es un proceso que se hace a diario acá en Cocina, todos los días se tienen que preparar las mismas dietas, cada animal cuenta, la mayoría de animales van a contar con dos raciones diarias o incluso tres, esto digamos que siendo coherentes con los hábitos alimenticios que tienen cada especie en su hábitat natural. Bueno, en este momento contamos con 7 individuos, 7 flamencos, para ellos utilizamos un aproximado de 500 gramos de remolacha, más o menos 780 gramos de zanahoria, vamos a contar con el concentrado que les mencionaba, más o menos 350 gramos, asimismo merluza, pimentón con 700 y 400 gramos cada uno, y el huevo estamos manejando para los 7 individuos, más o menos 14 o 15 unidades de huevo. Y aquí, bueno, después de añadir los ingredientes procedemos al proceso de licuar. Y así es como queda nuestra dieta para los flamencos, como les comentaba, el tamaño de partícula en esta especie es muy importante, al ser ellos filtradores, ellos no pueden consumir, digamos que partículas de alimento muy grandes, debido a sus hábitos alimenticios. Entonces después del proceso de licuado garantizamos que quede en esta contextura, y así ellos se lo puedan consumir. Estamos preparando la dieta de los hormigueros, mientras tanto acompáñame a alimentar a los flamencos. Bueno, acá nos encontramos con Eider, él es nuestro cuidador de aves y pequeños mamíferos. A continuación vamos a observar cómo es el proceso de suministrar la dieta a nuestros flamencos. Bueno, acá podemos ver que estas aves que tienen un maravilloso color en su plumaje, este es debido a una serie de ingredientes que nosotros garantizamos dentro del aporte de la dieta. Acá también podemos observar cómo el comedero tiene que tener unas, digamos que características específicas para que estas aves puedan consumir la dieta que nosotros preparamos. Ellas son filtradoras, esto qué quiere decir, que ellas utilizan su pico, lo introducen en el agua y tienen, digamos que un aparatico como especie de un cepillito dentro de la boca que lo que va a hacer es toma agua, digamos que obtiene los nutrientes que requiere y el resto del agua lo va, digamos que a liberar. Ese proceso, digamos que ese hábito alimenticio nosotros lo garantizamos, como les mencionaba, por medio, digamos, de la dieta de la preparación y también por medio, digamos que de las especificaciones del comedero. Como ellos hacen ese proceso, es por esa razón que el comedero tiene que ser bajo. También esta característica de este comedero fue creado para garantizar que ellas puedan consumir en su totalidad la dieta, digamos que no tengamos problemas por la intrusión de animales externos al hábitat que vengan a consumirla. Digamos que esto es parte de todo el proceso que hacemos desde el área de nutrición, desde la preparación hasta la garantía de que los animalitos van a consumir la dieta. Bueno, como les mencionaba, dentro de este proceso de garantizar que ellos consuman toda la dieta, eso es lo que nosotros digamos que vamos a poder garantizar, que ellos conserven ese color en su plumaje tan característico. Asimismo, acá en el recinto, pues podemos observar la importancia de que cuente con una fuente de agua, pues ellos son animalitos que por lo general en su hábitat natural viven en costas, en lagos, digamos que es muy importante que ellos puedan acceder a fuentes, digamos que hídricas y dentro de la Fundación Zoológico Santa Cruz es lo que tratamos de garantizar en cada uno de nuestros recintos que todas las condiciones del animal que digamos que ellos tendrían en su hábitat natural, nosotros las podamos imitar dentro pues del zoológico. Acá también en este hábitat podemos observar, ellos son animales que viven por lo general en comunidad y al vivir en comunidad también es donde ellos llevan a cabo todos esos procesos digamos que de reproducción y de cría, acá nosotros les hemos suministrado digamos que un sustrato, acá podemos observar como ellos digamos que realizan comportamientos de nidaje, ellos empiezan a crear sus propios nidos, por eso también es muy importante garantizar que haya barro, que haya arena, que haya estos sustratos para que ellos digamos que puedan también cumplir como este comportamiento natural y eso también nos va a garantizar que el animal a nivel emocional, mental digamos que esté en óptimas condiciones. ¿Qué más podemos mencionar acá? Bueno, por medio del suministro de la dieta nosotros también tenemos que digamos que garantizar que el animal se mantenga digamos que su peso promedio que está registrado más o menos en 4 a 4.5 kilos, digamos que tenemos que hacer una evaluación de condición corporal digamos que muy estricta para nosotros poder determinar si el animal está comiendo si la dieta que nosotros le estamos preparando digamos que está cumpliendo con todos sus requerimientos. Bueno, en este recinto nosotros también hemos añadido un par de espejos porque es importante digamos que para esta especie esto, porque al ser especies que en su hábitat natural o digamos que en su vida natural ellos conviven digamos que con gran cantidad de congéneres, en este caso como ellos son solo 7, nosotros por medio de los espejos garantizamos que haya un enriquecimiento social es decir, ellos se ven en el espejo y ellos pues sienten que hay más individuos de su misma especie y se sienten más acompañados, esto hace parte también del programa de enriquecimiento ambiental. Al contar con especies con hábitos alimenticios tan específicos como el oso hormiguero, nuestro trabajo desde el área nutrición, se basa principalmente en hacer un proceso de investigación en el que nosotros podemos conocer los hábitos alimenticios de ese animal en vida silvestre, en este caso el oso hormiguero sabemos que él se alimenta de hormigas y termitas, bueno principalmente de hormigas él digamos que en su hábitat natural se puede estar consumiendo hasta 40.000 hormigas al día que pasa cuando un animal digamos que es extraído de su hábitat y viene a vivir en lugares como el zoológico Santa Cruz nosotros tenemos que garantizar que sus requerimientos digamos que a nivel nutricional sean cumplidos en este caso bueno sabemos que él cuenta digamos que con una fisiología específica que le permite alimentarse de cierta manera, él cuenta con unas garritas que le funcionan digamos que para escarbar nidos en esos niditos de hormigas él introduce su lengua, esa lengüita tiene como una serie de partículas digamos que adhesivas que es lo que permite que las hormigas se adhieran y él las pueda consumir digamos que todo esto es muy importante en el caso de animales que están fuera de su hábitat natural porque acá digamos que se nos dificulta o es muy retador el proceso de imitar digamos que esas conductas alimenticias y esa dieta acá podemos ver un ejemplo de la dieta que nosotros preparamos para él en este caso nosotros incluimos proteína, pollo, carne, huevo, también incluimos la miel para aumentar la palatabilidad como les mencionaba, nuestro trabajo es del área de nutrición, también es garantizar que el animal se vaya a consumir la dieta entonces el proceso incluye la adquisición de los productos pues garantizar que digamos que los podamos comprar que los podamos adquirir aquí en el zoológico, también la preparación entonces en este caso estos ingredientes que vemos acá los tenemos que licuar, los tenemos que incluso calentar el agua para que el batido que le vamos a hacer es como una especie de papilla que digamos que una temperatura adecuada para que él se la consuma entonces son muchos factores que tenemos que tener en cuenta acá también estamos incluyendo concentrado para garantizar digamos que todo el aporte de proteína estamos incluyendo también sofobas, estamos incluyendo digamos que una serie de ingredientes es que al mezclarse pues nos van a garantizar que todo el requerimiento de proteína, grasa que digamos a él le aportarían las hormigas en estado natural se lo podamos aportar acá bueno aparte de esta dieta también en nuestro tablero podemos ver como digamos ahí estamos divididos en primates, aves, mamíferos como les decía cada grupo digamos que de animales va a tener unas condiciones, unas necesidades específicas podemos digamos que dividir en general digamos los alimentos que nosotros adquirimos acá en frutas, verduras, proteínas contamos con unos congeladores en donde guardamos todo el tema de carnes también quiero recalcar la importancia de que nosotros acá digamos que manejamos los alimentos de la manera más apropiada para garantizar la inocuidad, para evitar digamos que la aparición de algunas enfermedades en los animales también contamos digamos que con todo el área de almacenamiento de concentrados, de semillas como saben también tenemos aves pues que consumen semillas, que consumen granos contamos pues con la parte como les decía digamos de la parte que nos garantice poder calentar las dietas que necesitemos calentar y bueno como les mencionaba también toda la parte de tenemos gelatina, sin sabor para hacer digamos que el complemento a ciertas dietas también tenemos toda la parte de concentrados, de nestum para las papillas también en el caso de los hormigueros cuando ellos se crían pues sabemos que ya es diferente sus necesidades nutricionales cuando son neonatos a cuando son digamos juveniles, adultos en el caso de él cuando era pues más chiquitico nosotros teníamos que hacerle literal como una lechecita, una papilla y dársela así tal cual como a un bebé ahora nos encontramos en el hábitat de nuestro hermoso oso hormiguero bueno como podemos ver acá él cuenta con un espacio en donde él digamos que puede descansar digamos que nosotros le preparamos una hojita con hojarasca para que sea cómodo para él el comedero pues vamos a hablar más adelante digamos de las condiciones que tiene que tener para que él pueda consumir el alimento pero en general pues tiene que ser un comedero elevado en este caso tenemos digamos que como un comedero accesorio que se introduce acá en esta estructura y él lo que va a hacer es pues apoyar sus manitos y pues digamos que introducir la esta parte de la trompa para poder digamos que consumir el batido que nosotros le hacemos bueno también sabemos que los hormigueros pues digamos que en hábitat natural hábitat sabanas, bosques secos digamos que dentro de toda la ambientación que nosotros hacemos a nivel natural a nivel de introducción de plantas digamos que a nivel pues de materiales tratamos pues que sea lo más parecido posible a lo que él tendría digamos que en un hábitat natural también tenemos en cuenta digamos que el área pues en total del ambiente en el que él va a vivir que él se pueda desplazar que él pueda igualmente cumplir con todos estos comportamientos naturales que pues él pueda exhibir todos esos comportamientos naturales así no esté precisamente en su hábitat natural bueno en este momento él está en la parte de abajo del recinto digamos que ellos pues sabemos que son animales solitarios por lo general son animales más crepusculares es decir que más o menos en horas como estas digamos que en el día no van a estar muy activos a menos de que estén digamos en grupos de resto ellos son animalitos más bien bastante quietos, solitarios más que todo en la noche es que ellos van a tener como la mayor actividad entonces en este momento pues él está en la parte de abajo del recinto digamos que él busca allí como su zona segura él está allá tranquilo debajo de un arbolito refugiándose tal vez quiere estar allá por lo mismo que son animales muy solitarios en este caso pues nosotros digamos que respetamos pues las decisiones que él quiera tomar dentro de su mismo hábitat que eso también hace parte precisamente del programa de bienestar animal permitirle al animal digamos que la opción de tomar decisiones es decir me quiero mover a un lado, me quiero mover al otro lado quiero estar acá, acá tengo calor, me quiero ir a donde tenga más frío digamos que esto es un caso ejemplo de que el animal pues dentro de este hábitat dentro de este recinto lo puede hacer bueno con respecto a la dieta ya habíamos hablado un poco acerca de los ingredientes entonces sabemos que nosotros incluimos pues la parte de proteína suplimos el requerimiento proteico por medio pues de la adición de carne de res de pollo, de huevo, también incluimos pues una parte de insectos que son sofobas que son las larvas del escarabajo también incluimos miel para aumentar la palatabilidad incluimos también una parte pues de concentrados incluimos nestum digamos que son una serie de ingredientes que tenemos que incluir para garantizar digamos que toda esta lista de requerimientos pues a nivel nutricional que el animal tiene sabemos que los hormigueros en estado natural puede estarse consumiendo en alrededor de 40.000 a 50.000 hormigas al día digamos que ellos lo que hacen es su comportamiento natural es utilizar sus garras ellos tienen tres garras las manitos ellos escarban los nidos y pues ellos ahí obtienen las hormiguitas que está alrededor de ellos consumen alrededor de 150 hormigas por segundo y así van pasando de pues digamos que de hormiguero en hormiguero no se quedan mucho tiempo en cada hormiguero para no dañar precisamente como las colonias y ese es el comportamiento que ellos tienen entonces ¿qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a una situación pues de tener un animal como este de esta especie pues ya digamos que tenerla que tener en condiciones apartadas de su hábitat natural y apartadas de sus comportamientos naturales pues nosotros tenemos que buscar la manera de simular pues digamos a nivel de nutrientes lo que ellos comerían en estado natural digamos que es un reto poder simular a nivel de producción de hormigas lo que ellos se comerían en estado natural digamos que es un reto muy grande de ahí la importancia pues de saber que los animales que son extraídos de su hábitat pues digamos que va a ser muy difícil poderles, digamos que poderles cumplir con sus suplirles sus necesidades tanto a nivel nutricional como comportamental entonces los ingredientes que les mencionaba antes que es la dieta que nosotros manejamos pues claramente son otros ingredientes tenemos que hacer una mezcla pues bastante específica también para que el animal no solo garanticemos a nivel de nutrientes que tenga todo sino que también podamos garantizar que el animal se la vaya a consumir esa es otra parte digamos que del proceso de nutrición no solo la preparamos sino tenemos que garantizar que él la vaya a consumir en este caso pues los ingredientes los licuamos lo tenemos que licuar con agua tibia para que él se la pueda consumir como les mencionaba pues el comedero tiene que estar elevado y lo que va a hacer es apoyarse en sus manitos y va a introducir pues la lengua para consumirse el batido digamos que esta es la importancia de saber pues cuáles son los hábitos alimenticios de cada animal y pues cómo se le tiene que suministrar asimismo pues desde esta área hacemos un seguimiento es decir nosotros pues traemos la ración nos aseguramos de que el animal se la consuma y después tiene que haber pues un seguimiento de si dejó si se consumió todo tenemos que digamos que revisar como tal los comederos en este caso pues si está vacío sabemos que el animal se está alimentando adecuadamente pues este es el caso del hormiguero pero en especies con hábitos alimenticios tan específicos como él es muy muy importante el seguimiento para que nosotros podamos hacer digamos que una evaluación en cuanto a condición corporal en cuanto a si la dieta todavía le está gustando o no digamos que es todo un reto es todo un proceso que tenemos que cumplir y pues es muy importante para garantizar igualmente el bienestar del animal y los invito a que vengas y apoyes a la Fundación Zoológico Santa Cruz y a nuestros más de 800 especies ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.